¡Gracias! 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 La propuesta de matrimonio fue súper casual. NosotrosES siempre teníamos pensado en casarnos y todo, querían aceptar una edición europea, Entonces pudimos que adelantarnos un poquito de las cosas. Le dije yo que la purista, tenemos otra garganta. y le pasé el anillo. Nadie se espera que le te hagan el martes 10 semanas. Catalina y tal, cuando tú eras chiquitita querías que yo te tomara la mano bien firme porque así mi dulce niña se sentía segura. Hoy quisiera que Juan Francisco te tome la mano. Yo soy un llorón, me aguanté en la iglesia pero ahora no pude. Es una emoción súper fuerte porque es el momento en que sientes que tu hijo partió que tiene una familia nueva. Y que cumpla su sueño a mí eso es suficiente. Le deseamos lo mejor. Siempre vamos a estar acá. ¡Suscríbete al canal!